Lo que estás a punto de ver es solo una parodia, no se trata de hacer algún tipo de subida completa del episodio, simplemente es solo de opinión y un poco de crítica, todo con el afán de divertirnos. Sean bienvenidas las criaturas extrañas, seres abominables y personas que gustan del mal, en esta ocasión analizaremos a un gran villano, uno de los mejores, un ser tan poderoso que le tuve que dar el 0.01% de mi poder para que pudiera cumplir con sus metas. Pero antes de continuar, no se hagan y suscríbanse al canal. Y todos sabrán el nombre del señor Pe... ¡Den Lord! ¿Para qué? ¿Quién dijo eso? Filer Mago, te contraté para que pudieras ayudarme en las ediciones de estos videos, no para que me muestres esta patética excusa de villano. Lo siento jefe, ahorita un momentito lo cambio, permítame. Esa es la misma reacción que la gente tiene al verme por primera vez, y después los mato. Este malvado Cersei sabe tener el porte y la elegancia de un villano, aunque no posee un gran sombrero, aunque su tranje tampoco sea negro, pero el rojo también intimida a tus enemigos. Por fin hasta que alguien hace algo bueno, incluso posee esa maldita risa malvada, que caracteriza a un clásico villano. Si quieren aprender a hacer esa risa malvada, simplemente deben seguir las instrucciones de los videos de Black Hat Organization, al módico precio de su alma. Como gran villano, primero debes ganarte la confianza de los subordinados, para que después les claves un cuchillo por la espalda. La mejor manera siempre es presentarse de forma muy agradable y darle la solución a sus problemas. Después, la traicionas poco a poco. Esos giros de trama siempre son algo extraños. ¡Cállate! ¡Nadie pidió su opinión! ¿Acaso está loca? ¿Quién en su sano juicio rehabilitaría a demonios? Yo los entrenaría, y haría que todo el mundo fuera mío. Eso es lo que un verdadero villano haría en esta situación. De hecho, puedo ver que él tiene un plan oculto detrás de todo esto. ¡Excelente villano! ¡Cállate! ¿No has escuchado de él antes? ¡Has estado aquí más tiempo que yo! El demonio radio, uno de los seres más poderosos que él nunca ha visto. ¡Eh! No es muy grande en la política. Podrá ser muy poderoso y lo que quieran, pero a mí me pidió armas, tecnología, poder y un pase al infierno. El origen de Alastor es muy incierto. De hecho, es uno de los demonios más fuertes que hay en la parte del infierno. Y no sabemos muy bien de dónde proviene. No más de lo que nos deja ver la misma serie. ¿Quién te dijo que podías estar narrando dentro de mi video? Nadie, nadie, jefecito, pero yo quería nada más hacer una mención rápida. Todo lo que acaba de decir ella es mi carta de presentación. Como buen villano, debes crear conflictos y desconfianza entre los amigos. Un verdadero villano siempre debe saber cómo dar miedo en cualquier situación que se encuentre. En muchas ocasiones es muy difícil hacer que ellos acepten los contratos. Pero claramente siempre hay más de un idiota que siempre cae en lo mismo. Un verdadero placer hacer negocios con usted, señorita Penumbra. Ahora lárguese. Claro está que no siempre se puede tener grandes secuaces. En muchas ocasiones, uno mismo tiene que buscar algún lugar donde se puedan conseguir. Por un módico precio, aquí en Black Hat Organization te daremos los mejores secuaces que puedes tener. Incluso podemos hacer que tú mismo los invoques. Phil el mago, por favor deja de mostrarme estas estupideces. Y vamos directamente a lo malvado. Eh, sí jefecito, ahorita se lo cambio, permítame un momento. Apresúrate antes de que salga con una estupidez como cantar o bailar. This is going to be very entertaining. You have a green. Ah, te dije que te dieras prisa antes de que comenzara con esa estúpida canción. ¿Cómo puede llamarse a sí mismo un villano si está cantando y bailando con sus subordinados? Se supone que debería someterlo a sus deseos. Hacer que firme sus contratos. Incluso a torturarlos si es necesario. Aquí le aplicaron la de Thanos. Ni siquiera sé quién eres. ¡Ya huimos! Oh vaya, con esto se ha reformado totalmente. Como me encanta ver cuando las cosas son destruidas por un gran poder maligno. Oh vaya, a Blackheart le encanta hacer eso. Sí, a mí me encanta hacer eso. Como conclusión final, solo puedo decir que este es un gran villano. Y estoy viendo que está aprovechando muy bien los poderes que le di. Espero que podamos ver más sobre este villano más adelante en esta serie. Lo único que no le puedo llegar a perdonar es ponerse a bailar y cantar. Pero se redimió completamente cuando destruyó aquella nave usando los poderes que yo le di. Espero y les haya gustado este especial que hice solo para ustedes. Y nadie me ayudó. Así que recuerden dejar este like. Comenten aquí abajo. Recuerden que ahora pueden pertenecer a la organización siendo miembros de este canal. Compartan este contenido y suscríbanse aquí al maldito canal de una vez. Les ha hablado Blackheart y nos veremos en Blackheart Organization. Jefe, ¿quién era entre dimensiones? ¡Ay, mi culita! ¡Ahora me tiras con tu ray gun! ¡No me hagas patearte el troce! ¡No me hagas chuparte el tío! ¡No me hagas abrazarte como un bebé! ¡No me hagas chuparte el tío! ¡But we'll dress him up for now with just a smile! El macho. Todo el mundo le grita e insulta a los demás. ¡Ya nadie es civilizado! ¡Ya nadie se pone en los zapatos de la otra persona! ¿Crees que hombres como Thomas Wayne alguna vez piensan lo que es en alguien como yo? ¡Empatizar con los demás no lo hacen! ¡Ellos creen que nos quedaremos sentados y toleraremos todo como niños buenos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡So many orphans! ¡Stop right there! ¡Cabrón! ¡Hijo de perra! ¡Menguaje! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!